Únete a la wiki de Lágalo usted mismo en internet. Y vamos a sacar las cebollas de verdeo y vamos a hacer una cosecha parcial de hojas de menta para después poder incrementarlas como sabor en alguna comida. Y entonces vamos a hacer lo siguiente, se van a quedar un grupo trabajando acá, otro grupo cosechando acá y el que está un poquito más lejos vaya para los tomates que ahora los voy a acompañar para que puedan cosecharlos. Ustedes tres entonces les voy a pedir que saquen las plantas de raíz. Todo lo que estamos descartando, todo balabonero, las hojas externas, las raíces, maravilloso. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, de los tomates vamos a sacar los frutos que nos van a servir para cocinar y las plantas las vamos a conservar para hacer fertilizantes de tallos y hojas de tomate. ¿Sí Roberto? Los vamos a poner boca abajo en un lugar protegido del agua de lluvia y cuando necesitemos los vamos a poder usar a lo largo del año. Vamos a cosechar también flores de albahaca buscando aquellas que estén sin flores. Esta por ejemplo no nos sirve, esta sí, esta también, esta que está seca, estas que están acá. Y además vamos a sacar directamente las mostazas que también ya están, ¿sí? Ahí tenemos zanahoria que están creciendo. Así que menos se logra, muchachos. ¡Vamos! ¡Gracias! El valor nutricional que tiene cada una de las hortalizas que hoy vamos a comer es muy importante. Nos están aportando hierro, entre otros minerales, vitaminas. Así que los aliento a que cosechen en sus casas, en sus huertas y a poquito para tener todo el tiempo nutrientes en su organismo que son los que nos aportan las hortalizas, ¿sí? Y los frutos. ¡Gracias! Antes de ir a cosechar, lavarse bien las manos. La segunda regla, cosechar sólo lo que vamos a comer. Lo tercero, lavar bien las verduras. Y quizás lo que no nos tenemos que olvidar es, si no tenemos agua segura, no sólo potable, segura, le vamos a tener que agregar tres gotas de lavandina a un litro de agua y dejar las verduras sumergidas allí por lo menos 30 minutos. Uno podría preguntarse cuál es el mejor momento para cosechar, ¿no? Y acá hay dos temas sobre los cuales quiero hablar. Uno es sobre la hora del día que voy a cosechar. Y el otro es cuándo tengo que cosechar. Siempre es preferible cosechar, o a la tarde, al atardecer, o a la mañana temprano. O si tenemos un día muy nublado, pues en un día nublado. La idea es que la parte que estoy cosechando, o la planta entera, no se deshidrate. Ahora, ¿cuándo cosechar? Sabiendo cuál es el ciclo de cada planta, uno se puede ir aproximando. Puedo tener cebolla de verdeo y puedo ir sacando un poquito, puedo ir cosechando un poquito las hojitas y las puedo hacer en ensalada. Pero un puerro, una cebolla, sabemos que tienen casi seis meses de ciclo. Entonces, como tienen un ciclo largo, me va dando tiempo a medida que la voy viendo. Y siempre puedo sacar una y aprender de mi propia experiencia. La cosecha puede ser, entonces, planta completa o por hojas, que es lo que llamamos ordeñe. Hojas o frutos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ha sido un gusto compartir el curso con ustedes. Hemos llegado al final. Esta ha sido nuestra cosecha. Espero que les haya servido para algo. Y hasta el próximo encuentro. Gracias, Beti. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.